Bueno gente, bienvenidos una vez más a este canal Aprendi Ingenia. Les habla Santiago Sánchez y el día de hoy les voy a enseñar cómo podemos realizar operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación y división, pero con visión artificial. Así que no me enrollo más y comencemos con el video. Bueno gente, ya estamos aquí en mi computador y como hago normalmente, primero les voy a mostrar el funcionamiento del programa para después pasar a la parte de la programación. Así que primero los voy a ubicar un poquito en contexto y es que lo que vamos a realizar durante todo el video es básicamente una detección de manos, donde pues esta detección de manos las vamos a utilizar para realizar un conteo de dedos. Vamos a identificar cuántos dedos tenemos levantados y los vamos a contar. Que pues este conteo nos entrega los valores que vamos a utilizar para las operaciones matemáticas que en este caso son suma, resta, multiplicación y división. Así que vamos a verlo en funcionamiento. Bueno gente, ya estamos ejecutando el programa. Como pueden observar en pantalla, pues ya tenemos aquí, digamos que nuestra ventana, nuestra captura de video y pues bueno, lo primero que realizamos es la detección de manos, ¿cierto? Entonces la detección de manos, pues ya estamos mostrando, digamos que todos, digamos que las conexiones de nuestra mano y los puntos de interés que nos entrega MediaPype. Así que pues también estamos realizando el conteo de dedos. En este caso tenemos 5 dedos, por ejemplo aquí 4, 3, 2, 1 y 0 dedos. Así que estos valores que nosotros entregamos con nuestra mano, con nuestros dedos levantados son los valores que vamos a utilizar para realizar nuestras sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Así que vamos a empezar con la suma y vamos a sumar, por ejemplo, 5 más 5. Entonces ahí nos entrega el resultado que es 10. ¿Yo qué dirijo con mi teclado? Con mi teclado simplemente digo qué operación quiero que haga. Entonces pues es lo único que hacemos. Con otra tecla, de nuestro teclado también, vamos a borrar los valores que ya tomamos para realizar nuevas operaciones. Entonces vamos a sumar, por ejemplo, 2 más 5, o bueno, 2 más 4, por ejemplo. Ahí nos entrega el resultado que es 6. Ahora vamos a pasar a las restas. Entonces vamos a restar, por ejemplo, 1 menos 3. Por ejemplo, 1 menos 3. Entonces 1 menos 3 nos dice que es menos 2. Ahora vamos a realizar una resta que nos dé un valor entero positivo. O nos podría dar, bueno, también decimales, pero es en la división. También nos entrega decimales. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una resta de 3 menos 2. Pues ahí estaría, 3 menos 2, el resultado es 1. Ahorita vamos a pasar a lo que viene siendo la multiplicación. Entonces borramos y vamos a multiplicar. Entonces vamos a multiplicar, por ejemplo, 4 por, qué sé yo, 4 por 0. Por ejemplo, no hemos utilizado el 0. Vamos a multiplicarlo por 0 y nos dice que el resultado, pues obviamente, es 0. Vamos a realizar otra multiplicación. Vamos a ahorrar esto y vamos a decir que 3, 3 por, qué sé yo, por 5, 3 por 5, 3 por 5, 15. Ahí estaría. Ahora vamos a pasar a las divisiones. Entonces vamos a borrar esto y vamos a decir, por ejemplo, 3 dividido 2. Nos entrega el resultado, que es 1.5. Ahí estaría. Vamos a realizar la última división. Vamos a borrar esto y vamos a colocar, por ejemplo, aquí, digamos que 1. A ver, que coja la mano. Ahí está. Vamos a colocar, por ejemplo, 2 dividido 5. Ahí estaría, 0.4. Así que, pues bueno, gente, como pueden observar, es bastante confiable el algoritmo. Es bastante preciso. Y, pues nada, gente, es un algoritmo que se puede utilizar en colegios, escuelas, con el fin de, digamos que, de ayudar a los estudiantes a que, pues bueno, mejoren este tipo de operaciones. Así que, no siendo más, vamos a pasar a la parte de la programación. Bueno, gente, ya vamos a empezar con la parte de la programación. Así que, lo primero que tenemos que hacer es importar las librerías que vamos a utilizar. En este caso, utilizamos estas que tenemos aquí en nuestra clase, que es la librería MAT, la librería CB2 y la librería MediaPype. Time no es tan importante, así que no es necesario que la instalemos. Vamos a ir a File, Settings, y nos debe de abrir una ventana donde se está en Python Interpreter, eso normalmente está así. Entonces, van a ir al proyecto, Python Interpreter, y le dan aquí, para instalar, pues, las librerías. Entonces, vamos a escribir aquí lo que viene siendo OpenCV-Python y la instalan. También instalan lo que viene siendo Pyke. Y creo que MAT no es necesario, la seleccionan y la instalan. MAT, creo que no es necesario porque ya viene por defecto con Python y le van a dar OK. Así que, este es nuestro archivo de operaciones matemáticas y, como pueden observar, pues, importamos lo que viene siendo la librería de OpenCV. Y nuestra clase de seguimiento manos, que esto ya lo he explicado en videos anteriores, pero vamos a darle un repaso así como un poquito rápido. Es una clase que se llama Detector Manos, donde tenemos unas funciones. La primera función es donde inicializamos ciertos parámetros de la detección y ciertas variables. También encontramos una función para encontrar las manos y dibujar las conexiones que ustedes vieron, pues, en pantalla, ¿cierto? Encontramos otra función que es para encontrar las posiciones. Básicamente, es para extraer las coordenadas de cada uno de los puntos claves de nuestras manos. Entonces, ahí extraemos esos 21 puntos claves y, pues, extraemos lo que viene siendo su ID, su identificación y sus coordenadas en X y en Y. Lo que también, otra función que podemos encontrar aquí es la función Detectar los dedos arriba, que, básicamente, con esa función es que hacemos el conteo de los dedos. Y, por último, tenemos una función que es para detectar la distancia entre los dedos, que esta no la utilizamos, esta la hemos utilizado en otro tipo de videos. Aquí tenemos la función principal y si llamamos, pues, a main es para que se ejecute esta clase en donde nosotros la llamemos. Así que, teniéndose en cuenta, importamos la librería de OpenCV y también importamos la librería, bueno, la librería no, la clase de nuestras manos, nuestra clase, ¿cierto? Nuestra clase. Así que, teniéndose en cuenta, lo primero que hacemos es declarar nuestro detector y realizamos una videocaptura, que, en este caso, como estaba haciendo la videocaptura con una USB, con una cámara USB externa, entonces, aquí selecciono uno. Si ustedes lo hacen con su portátil, seleccionan cero o si lo quieren hacer con una USB o si tienen, por ejemplo, dos USBs conectadas, entonces, pueden utilizar la uno o la dos, como ustedes quieran. Y lo que hacemos aquí es inicializar ciertas variables. Quiero que tengan en cuenta algo y es que este algoritmo lo desarrollé en directo en mi canal de Twitch, junto con, pues, algunas personas que se conectaron, estuvimos ahí solucionando dudas, errores. Así que, si ustedes quieren ver cómo yo, pues, creo estos algoritmos y encima resuelvo dudas y encima resolvemos errores, pues, bueno, se pueden conectar a mi canal de Twitch, es Aprende Ingenia. Y, normalmente, hago stream a las 8 de la noche para que estén pendientes. Igual, en mis redes sociales, en mi Instagram, siempre publico cuando voy a hacer stream para que ustedes se conecten. Así que, bueno, no siendo más, iniciamos, inicializamos ciertas variables. Esta variable es del dígito 1 que nosotros mostramos como cero. Lo voy a ejecutar para que ustedes lo puedan observar. Este D1, este D1 es este dígito 1, ¿cierto? Entonces, es este cero. D2 es este segundo dígito. R es resultado. Y, pues, bueno, CX y CY ya son unas coordenadas que ya les voy a explicar. Y, esta variable que se llama COM, es una variable de comparación para saber si es suma, resta, multiplicación o división. Entonces, COM se va a convertir en 1 cuando es suma, se va a convertir en 2 cuando es resta, se va a convertir en 3 cuando es multiplicación y se va a convertir en 4 cuando es división. Y RES se va a convertir en 1 cuando le pedimos el resultado y se va a convertir en 0 cuando no le pedimos el resultado. ¿Sí? Básicamente es para que nos muestre el resultado cuando nosotros queremos. Así que entramos a nuestro Wild True, realizamos la lectura de la videocaptura, detectamos los dedos que están arriba y lo que hacemos aquí es mostrar el rectángulo de contar dedos. Ya les voy a mostrar aquí inmediatamente de lo que les estoy hablando. Miren, por ejemplo, este rectángulo de contar dedos es este rectángulo que ustedes ven aquí arriba a la izquierda. El rectángulo del primer dígito es este rectángulo de aquí, el rectángulo del segundo dígito es este rectángulo que ustedes ven aquí y por ahí debe estar el rectángulo del resultado que es este rectángulo que ustedes ven aquí. Como ven, eso es fijo, entonces pues lo podemos, digamos que dibujar de una vez para que se quede ahí por siempre porque es fijo. Lo siguiente que mostramos es dedos, ponemos la palabra de, por aquí les voy a mostrar. Entonces mostramos la palabra dedos, que es esto que está aquí. Mostramos lo que viene siendo el dígito 1 y mostramos el dígito 1 de 1, que en este caso es 0, entonces por eso se muestra 0. ¿Cierto? Lo mismo con dígito 2, mostramos el 0 y el resultado y mostramos el 0. ¿Sí? Hasta ahí no hay izquierda. Entonces, ¿qué pasamos a hacer? Lo que hacemos es extraer la información de las manos. Entonces, lo que hacemos es extraer esas coordenadas, ¿cierto? De esos 21 puntos de interés de nuestra mano para que, pues bueno, podamos utilizar esa información con el fin de detectar si tenemos los dedos arriba o no. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos preguntamos si ManosInfo, que digamos que es donde almacenamos esas coordenadas, está llena, ¿cierto? Bueno, es diferente a 0. Entonces, si es diferente a 0, entonces es porque ya tenemos información de nuestras manos y por ende, pues podemos realizar ciertas operaciones. En este caso, vamos a detectar los dedos arriba y esos dedos arriba los vamos a almacenar en dedos. Por aquí tenemos un print, que básicamente es un vector de cinco posiciones donde cada posición le pertenece a un dedo. Entonces, miren, por ejemplo, aquí tengo los cinco dedos arriba, entonces en el vector que ustedes ven abajo a la izquierda, pues están todos en uno. Cuando bajo un dedo, pues entonces el primer dígito, bueno, la primera posición que le pertenece al dedo pulgar se pone en 0. Si bajo el dedo índice, pues la segunda posición se pone en 0. Así sí, digamos que sí. A ver, 2. 2. A ver, 2 así mejor. 2. Ahí estaría. 2. Ahí está el 2 un poquito complicado. A ver. Ahí lo logramos. 2. 1. Y, pues bueno, 0. Entonces, como pueden observar, cada posición le pertenece a un dedo. Entonces, se ponen uno cuando está arriba y se ponen cero cuando está abajo. Vamos a volver a probar. Y, pues básicamente lo que hacemos es contar los dedos. Entonces, colocamos dedos.com y contamos cuántos unos hay. Porque queremos detectar cuántos dedos tenemos arriba. Entonces, contamos cuántos unos hay. Y, pues, dependiendo de cuántos unos hay, nos dice, efectivamente, pues bueno, cuántos dedos tenemos levantados. Y eso lo mostramos en pantalla. Donde lo mostramos en la parte superior izquierda. Es ese valor que ustedes ven que varía arriba. ¿Sí ven? A ver. Eso ahí está. Un poquito ahí de problemas de iluminación. Ahí estaría. Ahí estaría. ¿Sí? Entonces, es lo que mostramos aquí en la parte superior izquierda. Así que teniendo en cuenta esto, lo que hacemos es preguntar. Bueno, si, si hacemos, si indicamos que es una suma. Ustedes preguntarán, bueno, si T es igual a 83. ¿Cómo así que si eso es suma? Bueno, suma va a ser cuando nosotros le demos a la S. ¿Cierto? Cuando nosotros le demos a la S. Entonces, vamos a buscar el código ASCII. De los, básicamente, del teclado. Código ASCII del teclado. Entonces, van a observar de que S, por ejemplo, es mayúsculas 83 y S minúscula es 115. Entonces, teniendo en cuenta esto, por eso preguntamos aquí si es 83 y 115. 83 y 115. Ahí está. Entonces, el teclado puede estar en mayúscula o en minúscula. Igual va a contar nuestra suma. Entonces, si le damos a la S, comparación se va a convertir en 1. ¿Y por qué nos tocó hacer esto? Porque nosotros presionamos la S, pero T se convierte en 83 o en 115 por un instante de tiempo. O sea, él no se mantiene en el tiempo. Entonces, como no se mantiene en el tiempo, tenemos que crear una variable, que en programación se le llama una bandera, donde, pues bueno, tenemos que asegurar de que ya si oprimimos la S, nos vamos a quedar con la suma por el resto de operaciones. Porque así es. Entonces, es como dejar un clic o como dejar la S oprimida siempre. ¿Sí? Es como hacer algo parecido. Entonces, decimos que la comparación es igual a 1 y de 1 va a ser igual a contar. Entonces, el valor que nosotros estemos tomando en pantalla va a ser igual a de 1. Por eso es que se muestra, pues, el valor en la pantalla. Entonces, también ¿por qué necesitamos hacer esto? Porque necesitamos mostrar el dígito 1 que nosotros estemos mostrando y mostrar el signo de más. Y mostrar el signo de más. Entonces, con esto aseguramos de que a este IF vamos a entrar siempre. Siempre vamos a entrar a este IF. Entonces, como siempre vamos a entrar a este IF, siempre se va a mostrar el dígito 1 y se va a mostrar el signo de más. ¿Qué pasa a continuación? ¿Por qué? ¿Qué pasaba si, por ejemplo, yo no hacía eso? Si yo le daba la S, por ejemplo, solo se mostraba el 5 por un instante de tiempo y solo se mostraba el más por ese instante de tiempo donde yo oprimía la S. Y automáticamente se borraba porque T ya no era igual a 83, sino que T era igual a otro valor, que creo que es menos 1. Entonces, con esto aseguramos de que se va a mostrar el más y el 5 hasta que yo termine la operación. Entonces, una vez hacemos esto, esperamos la respuesta como el indicativo de respuesta. Entonces, preguntamos si T es igual a 32. Entonces, si T es igual a 32, 32 es espacio. Entonces, cuando le damos al espacio, es que decimos, bueno, primero que D2 es igual a contar, porque contar todo el tiempo se está actualizando según los D2 que yo voy mostrando. Entonces, el dígito 2 es igual a contar y respuesta es igual a 1. Es lo mismo que esta bandera de comparación, solamente que aquí, pues, estamos asignando eso a la variable res. ¿Por qué? Porque cuando res sea igual a 1 y comparación sea igual a 1, entonces vamos a realizar la suma. ¿Sí? Vamos a realizar la suma. Pues, bueno, vamos a mostrar el dígito 2, el igual. Realizamos la suma y mostramos la respuesta. Entonces, este es el procedimiento. Miren. Mostramos los dedos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, 2. Tenemos el 2. Entonces, le damos a la S de sumar y se muestra, ¿cierto? Entonces, yo automáticamente ahí, discúlame, ahí puedo... A ver, si quiere la luz. Entonces, ahí automáticamente yo puedo variar el dígito que yo quiera. Entonces, en este caso vamos a poner, por ejemplo, 0. Entonces, cuando le dé el espacio, se va a sumar 2 más 0 y me va a mostrar el resultado. Entonces, ahí estaría y me va a decir que es 2. ¿Ven? Porque, pues, bueno, tenemos esta bandera que se cambia, cambia 1 cuando es suma, cambia 2 cuando es resta, cambia 3 cuando es multiplicación y cambia 4 cuando es división. Entonces, aquí lo que hacemos es, si S es igual a 1 y S es igual a 1, realizamos la suma y, bueno, realizamos, digamos que, la visualización de esas variables. Lo mismo hacemos con resta, pero resta ya no utilizamos la S, sino que utilizamos la R. Entonces, la R es 82 y la R mayúscula es 82 y la R minúscula es 114. Entonces, ahí está 82 y 114. Pero ahora comp va a ser igual a 2. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que preguntar si comp es igual a 2, igual, rest debe ser igual a 1, porque siempre la respuesta la vamos a mostrar con el espacio. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El comp, porque rest va a ser igual a 1 cuando le demos al espacio. Entonces, si comp es igual a 2, miren que el procedimiento es exactamente lo mismo, solamente que aquí realizamos lo que viene siendo, pues bueno, una resta, ¿cierto? Y lo mismo pasa con la multiplicación. Miren, la multiplicación es con M, entonces, la M mayúscula es 77 y la M minúscula es 109. Entonces, estamos aquí 77 o 109. Es exactamente el mismo procedimiento, pero aquí comp es igual a 3, que es lo que varía acá. Entonces, como comp es igual a 3, realizamos, es una multiplicación. Y realizamos lo mismo con la división, solamente es con la D. Entonces, vamos a buscar aquí la D, que es 100 o 68. 100 o 68. Entonces, es exactamente la misma operación, pero comp de comparación es igual a 4. Entonces, realizamos la división y la mostramos en pantalla. Gracias. Por último, tenemos la función de reset. ¿Qué reset? Lo hacemos con la letra C. Ya sea la C mayúscula o la C minúscula, 67 o 99. Entonces, cuando le damos a la C, digamos que reiniciamos la variable de dígito 1, dígito 2 y la respuesta. Y también, pues, reiniciamos la comparación y la respuesta, porque respuesta 0, para que no muestre ninguna respuesta, valga la redundancia, y comp es igual a 0, para que no me vaya a meter ni suma, ni resta, ni multiplicación, ni división, sino que es igual a 0, donde, pues, no debería entrar a ninguna operación, porque partimos desde el 1. Así que, pues, bueno, ya teniendo en cuenta esto, realizamos la muestra de los fotogramas y, pues, bueno, si le damos a escape, a ver, aquí generé un error. Voy a poner un botoncito, vamos a darle control, porque si no, ahí se me complica la cosa. Así que, pues, bueno, gente, esto es lo que realizamos, así es como realizamos, digamos que, estas operaciones matemáticas, pero yo no lo quiero, digamos que dejar aquí, sino que yo me lo imagino en tal caso, por ejemplo, de tener como un robotcito, donde, pues, tenga 5 botoncitos, suma, resta, multiplicación, división, bueno, 6, suma, resta, multiplicación, división, igual y reset, donde, pues, puede estar el niño ahí jugando con sus manitas, dándole a la suma y aprendiendo a sumar, restar, multiplicar o dividir. Así que, pues, nada, gente, espero les haya gustado el video, espero sea de su agrado, no olviden compartir el video, apoyar el canal, y nada, gente, nos vemos en una próxima ocasión, y hasta luego.